Este jueves 27 de abril disfruta de la gran noche de coronación y la quema del mal humor en la Plaza Cívica a las 9 de la noche, con las presentaciones artísticas del comediante Javier Carranza El Costeño y del grupo musical Superlamas. Carnaval Tuxpan 2017, no te lo puedes perder.